¡No lo quieres! ¡Tú no me representas! ¡Tú no me representas! ¡Tú no me representas! ¡Fuera de coma! ¡Fuera de coma! ¡Fuera de coma! ¡Fuera de coma! ¡Nosotros somos vecinos de acá! ¡No queremos terroristas! ¡Tú no me representas! ¡Tú no eres mi pueblo! ¡Tú eres una asesina con tu gente terrorista! ¿Dónde está mi familia? ¡Que mataron a San Cucho! ¡Dónde está! ¡No somos el pueblo del pueblo! ¡Tú no eres! ¡Tú no eres! ¡Fuera de coma! Vecinos de Comas, finalmente la congresista llega ahí para mediar por un grupo de ambulantes que habían sido desalojados. Tengo entendido que el alcalde no la recibe. ¿Qué es lo que ocurrió? Marlo Rojas tiene toda la información sobre lo que ocurrió precisamente en la Municipalidad de Comas. Contigo Marlo. Buenas noches Marisol, así es. El día de hoy la congresista Sigrid Bazán acudió en horas de la mañana hasta las instalaciones del Palacio Municipal, el Centro Cívico Municipal de Comas, para mediar por un grupo de conversantes ambulantes quienes habían sido desalojados el pasado 15 de mayo de una zona del distrito. Bueno, durante su labor de fiscalización se reportaron incidentes, hubo un grupo de personas que comenzaron a gritar, le lanzaron adjetivos calificativos y posterior a este hecho la congresista también denunció que el personal de la Municipalidad de Comas le impidió ejercer su labor de representación y fiscalización. A continuación las imágenes. Un señor que trabaja para... Acaban de votar diciéndome terrorista. He estado buscando una reunión con el alcalde hace más de 20 días. He mandado mi cartita, como cualquier vecino, vecina, ya, yo como congresista, ni siquiera vecina, he venido y he mandado mi cartita. Dos semanas esperando para una reunión con el alcalde. Si a mí no me dan una reunión, compañeras, ¿qué le dan a los vecinos? Correcto. Mencionar además que la congresista Sigrid Bazán indicó que había mandado oficios dos semanas antes para sostener una entrevista con el alcalde Ulises Villegas. El día de hoy, en plena semana de representación, acudió junto a estos comerciantes quienes ya habían sido desalojados en mediados de mayo y precisamente fue recibida por el gerente de desarrollo económico, Lucio Sosa, quien también nos brindó declaraciones y dio el descargo de la municipalidad y lo escuchamos a continuación. Ella mencionaba que tenía una cita pactada, hecho que no es real, lo que sí es real que mandó un curso, un oficio. Eso es real. Pero que nosotros como entidad le hayamos respondido por escrito o le hayamos afirmado que la cita se iba a dar, no es correcto. Sin embargo, por la investidura que se merece la congresista, se la atendió. Claro, cursó el oficio, pero la cita no se la agendó, pero incluso sí se la recibió, no es cierto, se la atendió. Es lo que dice el funcionario, al menos. Sí, bueno, fue atendida por el gerente de desarrollo económico, sostuvo un diálogo con él, pero lo cierto es que la congresista Sigrid Bazán también denunció en sus redes sociales que a lo largo de este tiempo que permaneció en las instalaciones del municipio recibió un presunto hostigamiento del personal de la municipalidad, además de esas otras personas que comenzaron a gritarle varios adjetivos calificativos que ya hemos escuchado previamente, Marisol. Gracias.